Durante la realización de la Asamblea General de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, los directivos creen oportuno brindar más apoyo a los asociados para impulsar más la actividad. Actualmente la organización cuenta con 840 asociados y durante la actividad se contó con la participación de poco más de la mitad de los agremiados. Esta se realizó en las instalaciones del Centro Victoria, ubicada en Barrio Morazán, en Pérez Celedón. Nosotros somos una organización declarada de utilidad pública y lo que buscamos es apoyar el sector ganadero e inclusive no solo el sector ganadero sino también la sociedad civil en diferentes cositas vamos aportando algunos recursos para cumplir con la responsabilidad social que tenemos al frente de la comunidad. Esta es una manera para brindar los resultados económicos en que se está trabajando y que se espera. Es la magna actividad más grande donde se aprueban los proyectos, se aprueba todo. Hoy tenemos 445 asociados activos que están al día dentro del recinto de este lugar tan bello que estamos. Sí, hoy es un gran día para la Asociación Cámara de Ganaderos y muy contento, muy satisfecho de ver la cantidad, el orden con que se ha desarrollado la Asamblea y esperando que sea muy próspero este año 2018 para apoyar la parte asociativa que es al fin y al cabo la base de ser la Cámara de Ganaderos, esos 840 asociados que están distribuidos en la región Brunca. Todos los años damos un informe de todas las labores que se realizan durante el año. Hay un equipo de trabajo, 43 personas que elaboramos a ejecutar los acuerdos de la Junta, lo que dice la Asamblea, nuevos proyectos. Entonces hay una ardua labor que tenemos que llevar día con día y nos engrandece informar a nuestros asambleístas todo lo que se ejecutó en el año. De acuerdo con la directora ejecutiva Natalia Guerrero, en el 2017 se trabajó fuertemente y están de lleno en varios proyectos tales como... Este año ha sido un año de bastante provecho a nivel, digamos, de utilidades. Hemos bajado gastos y hemos tenido bastante utilidad. Y hay proyectos específicos que han salido. Caso, por ejemplo, el proyecto de caracterización que tenemos insumos para trabajar. Esa caracterización es lo que los asociados nos han informado de mejoras que podemos hacer a través de entrevistas. Está el otro que es de carbono neutro, que también nos hemos esforzado mucho por reducir costos, digamos, de la parte de la huella de carbono. Y hay otro que es el de beneficio ambiental, que también es un proyecto majestuoso, digamos, en cuanto a toda la logística para presentar al Ministerio de Agricultura y lo esperamos lograr resultados. Los asambleístas escogieron a los directivos para la Junta Directiva y los puestos respectivos serán asignados en una primera reunión que tendrán el próximo jueves.